¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagallan, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de 7 días para morir. Y la verdad que, bueno, se nos han abierto puertas en el sentido de que necesitamos, probablemente, tenemos dos Dungeons, o sea, por revisar. Quiero ver si puedo... Pues estos son los... Estos son casa, diamante, diamantes, calabozo, diamantes, abajo. Y tengo el otro calabozo que no lo marqué. Que, bueno, me hubiera gustado marcarlo. Lo voy a buscar, pero bueno, primero partamos por lo primero. Hay que hacernos una armadura nuevamente decente y tal vez ocupar... Tal vez ocupar esa... Yo creo que podríamos encantar la Spade Silver, o sea, probablemente, creo que sea lo mejor. No sé, pienso yo tal vez, o sea, no estoy tan seguro, pero creo que sí. Como vamos a ir a explorar, tal vez no quiero conseguir más diamantes. Quiero conseguir... Necesito conseguir... Necesito conseguir pieles, ok? Ese es como lo que estoy concentrándome ahora, por lo menos. Es lo que necesito. Pieles. Esto lo voy a botar. Probablemente no le sirve de nada, así que lo voy a desechar. Voy a... Voy a... Sí, voy a... Eficiencia 1. Vale, ya no está pica. No voy a armar la diamante. Necesitamos esto. Pieles. Probablemente... Tenemos estos libros, es que no me acuerdo para qué son, la verdad. Creo que son para encantamiento. Tenemos una librería, así que... O sea, tenemos solamente... Sí, una librería está bien. Está bien dicho. Pues le dio aspecto de fuego, ok. Y ya no tenemos... Eh... Para encantar esta hermosa espada, o sea que... Probablemente lo mejor sea encantar alguna parte de la armadura, probablemente. No está tan mal, la verdad. Pues queremos... Bueno, a la vez queremos conseguir experiencia, probablemente me voy a llevar dos stacks de comida. Eh... Eh... No digo que... Entonces... Voy a sacar todas las... Sandillas... Que tengo acá. Pero... Como voy a estar bastante rato ya, si es que no muero, claro. Lo mejor será llegar la mayor cantidad de comida posible. Solamente sandillas. No quiero llegar otra cosa que no sea sandillas, la verdad. La sandilla es suficientemente buena para... Digamos así, no te cura demasiado, no. No te cura demasiado. Pero... Es buena, ¿no? A mí me gusta por lo menos... Bastante y... Es la que me acompañaba creo que más tiempo, así que voy a... Podríamos ir o al nuevo y está el idioma, o podríamos ir al antiguo que es... Eh... Yo no sé si está marcado como diamante. No, no puede ser diamante. Diamante. Esto está mal. Esto... Esto no es diamante, esto es Dungeon. Primer Dungeon. Estoy seguro. Calabozo. Creo que sí, estoy más que seguro porque... No tendría sentido si no... Eh... Es ir para allá. Estoy seguro que para allá está ese Dungeon. Eh... Si mi memoria no lo falla... Que yo creo que mi memoria no lo falla. Eh... De lo que hemos recorrido realmente... Eh... Creo que está allá. Entonces... Estoy seguro. Diamante no puede ser. Diamante no puede ser. Imposible. ¿Por qué sería diamante? No me cuadra. No me cuadra. En serio. Ah... Ok. Esto no es diamante. Esto es... Aldeano. Claro, no me cuadra eso. Con razón. Ya, bueno. Tengo que volver por donde vine. La verdad que ya perdimos... Algo de tiempo. En esto. Eh... Y creo que me perdí un poco la verdad de donde íbamos. Porque... El calabozo... Está claro. Ese calabozo está para allá. Pero yo no voy a ese calabozo. Quiero ir al antiguo. Y completar primero el antiguo. Eh... Y tengo dos. Uno que es la casa. Que está hacia allá. Eh... Y otro que es el calabozo. Que está hacia allá. Y hace cerca la noche probablemente. Eh... Vamos. Veamos. Creo que este no es. Este es simplemente una casa. Nada más. Sí. Este es simplemente una casa. No es... El calabozo. Sino que es la pendiente. O sea. La pendiente... No. No voy a estar allá. Porque no. O sea. Ni siquiera he terminado el otro calabozo. Se dan cuenta. Entonces no podría ir... Para allá. Por lo menos. Entonces tengo otro calabozo. Y... Me parece un poco raro. La verdad. Calabozo. Casa. Calabozo. Mmm... Bueno. Este no es. Porque este es el otro. Bueno. No importa. Yo no quería partir en este. La verdad. Porque no quería partir en este. Quería partir. O sea. Quería seguir viendo el otro. Pero... Como ahora. También tenemos. Dolpe de fuego. Ehm. Va a ser más fácil. La verdad. Matar esto. Ehm. Pues me estoy. Estoy envenenado. Pues podríamos. Podríamos. Revisar esta casa. Que está acá. Que yo creo que es una gran idea. O sea. Hay ovejas. Fíjense. Hay ovejas. Voy a usar la mano para sacar estas telarañas. Que no me acuerdo para que eran. Pero. En algún momento. En algún momento. En algún momento. Me asusté. En algún momento. Las utilicé. Eso tendríamos que verlo ya. Cuando estemos en el hogar. Dulce Hogar. En este momento. No podríamos ver eso. Porque. Es peligroso. Entonces. Voy a entrar. Y lo primero. Uh. Que. Que mierda. Pues lo primero que vemos. Es un tipo. Con una armadura. Al entrar. O sea. Muy hostil. Muy muy hostil chicos. Creo que es demasiado hostil. Para ser verdad. O sea. Estoy recién llegando. Y me recibes con un hachazo en la cara hermano. Como es eso. Eso. Eso lo creo en un zombie. La verdad. En un zombie si lo creo. Es. Creo que. Un zombie si es capaz de hacer eso. Pero. Este tipo. Eh. Salió de la nada. Y agarre una. Shape. Thunderbolt. Entonces. Arriba hay cosas. O sea. Fíjense. Ataque 3-5. Claro. Es un ataque mucho peor. Y una ley de armas. Y una ley de armas. Es una porquería. Y el horno. Mágicamente. Sigue prendido. Que es algo raro. Voy a. Sacarla de la araña. Ya con calma. Quiero revisar. Si se puede craftear. Eh. El pollito. Que. La verdad. Sería. Genialmente. Genial. Mientras tanto. Voy a ir recogiendo. Estas. Est escuelas de araña. Que obviamente. Tienen sentido. Y aca arriba. Hay algo. O sea. Se los aseguro. Así como que me llamo. Shagu. Fíjense. 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 Hay algo ahí arriba. Entonces. No me van a dejar subir. O sea. Que es eso. Eso. No es algo normal. No. no es un esqueleto con una armadura legendaria creo no sé si legendaria pero una armadura más o menos fuerte lo produje lo que me o sea yo volví a quemar así que lo volví a quemar y debe estar causando daño supongo que mi golpe hola de 50 ya tiene 11 de día tiene 7 de día y prontamente va a morir y soltó una armadura soltó algo pero ojo pareciera que este no es no es el último piso sigo viendo puntos amarillos un horno que soltó una espada y voy a ver si es que puedo reparar esto en serio o esto porque sería muy útil entonces chicos disculpen estaba viendo o sea estaba pensando un tema y me acordé de que existe el yunque ok como tengo que reparar es a repasar muchas cosas y estoy como que tratando de de acordarme de muchas de ellas ok tendríamos que buscar un yunque aquí o sea acá las texturas están cambiadas así que bueno es este yunque este es el yunque bloque de iron y iron o sea es muy simple hacerlo realmente lo que voy a hacer con esto es repararlo y esto yo creo que esta arma está hecha con creo que está hecha con iron si yo creo que es iron entonces voy a poder reparar eso para reparar esto voy a necesitar una espada de silver que no tengo entonces la idea sería seguir reparando nuestras armaduras para no perderlas ok pero eso ya lo veremos cuando estemos en la casa así que por ahora vamos a seguir sacando esto igual me parece curioso porque arriba me siguen apareciendo a ok tengo criaturas acá arriba estoy más que seguro se los juro que hay criaturas no voy a usar la otra arma porque la otra arma realmente está bien desgastada y no la quiero perder la quiero reparar ok ahí apareció alguien y ese tipo obviamente no va a querer pegar no creen y me está mirando hacia abajo como diciendo super desgraciado por favor les voy a subir pero quiero tener mucho cuidado porque ya comprenderán de que este tipo no creo que sea fácil de vencer no sé me está mirando nuevamente con esa cara de jodete le volví a pegar pero no sé que es que me pasa que me caigo el escalero siempre no le pude pegar ahí le volví a pegar se está quemando no le puedo ver la vida todavía estoy muy lejos de él creo que ahí le volví a pegar si me agotara algo más genial sería increíble en serio ya estamos casi con el tiempo ¿dónde pegue? tengo que subir la verdad eso es como que subo no conviene subir no conviene subir no conviene subir conviene pegar redes de abajo vieron que me pegó solamente un golpe y me mato y eso me pasa por subestimarlo ¿ven? entonces quiero quiero ver algo la verdad y el bloque de hierro como se crea un bloque de hierro un bloque de hierro probablemente así un bloque de hierro bueno no voy a hacerlo ahora porque no tengo el tiempo pero voy a hacer la espada que necesitamos que es una y después el resto las voy a las voy a utilizar para reparar ok voy a agarrar algo de comida un poco sandía yo creo que tengo bastante sandía y voy a volver al mismo sitio pero la diferencia es que esta vez no voy a subir esta vez lo voy a matar desde abajo ya estamos pasaditos con esto pero bueno voy a ir porque a pesar de todo quiero que vean como recupero mi cuerpo no no me gustaría que se queden con esperando que como como recupero mi cuerpo para el próximo episodio así que voy a recuperarlo ahora ya saben chicos igual suscríbanse déjenme like comenten bajo el video y si realmente les gusta el canal y creen que es bueno pueden compartirlo sería genial que lo compartan la verdad me haría muy bien y me encantaría que lo hicieran realmente amo lo que hago y lo voy a seguir haciendo todo el tiempo porque me gusta hacerlo simplemente y es genial cuando alguien comparte algo que es tuyo o sea o que compartes con muchas personas porque ya me ven 170.000 personas mensuales y compartirlo con 170.000 personas mensuales aunque no crean para mi es un milagre de Dios nunca pensé llegar a tanto cuando comencé comencé con uno una persona que me veía y fui aumentando aumentando y y en el tiempo miren después de ya mucho tiempo la verdad para mi es harta gente la verdad 170.000 personas es muchísimo y estoy eternamente agradecido a todos ustedes a todos ustedes que son los que hacen esto posible la verdad entonces mi cuerpo tiene que estar acá no puede ser no puede ser mi cuerpo tiene que estar acá porque nunca desaparece ahí está ya lo vi fíjense dónde está está en el tronco de la escalera que 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 pero ya me va a quedar con este set lo voy a solamente reparar no lo voy a utilizar para otra cosa y tengo otra espada fíjense que tengo dos y son diferentes así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy ya saben suscríbanse déjenme likes comenten abajo del vídeo y si aman el canal compártanlo chicos por favor se los robo si les gusta claramente y eso ya los veo pronto